Vale, lo reiteramos, ¿no? La actuación de Honda fue espectacular desde la media cancha. ¿Cómo se va quitando y limpiando el espacio? Entra al área chica. Tiene la marca como si fuera americano de este... Pues ni tacleadas hay. Bueno, ni tacleadas, pero intento de cobertura. Y la verdad es que la actuación de Honda en este partido, no solo por el gol, sino en general en el partido, fue espectacular. Un jugador que creo que se está ganando el corazón de Pachuca. Ya se lo ganó, ¿no? Y ¿sabes qué? Porque me parece que es un jugador muy simpático desde su llegada, tratando de hablar español. Español, sí, sí, ya sé. O sea, creo que realmente es de esos jugadores que necesitamos de calidad y además... Con carisma. Con carisma, exactamente.